Bueno, te comento que estuvimos vendiendo hace más o menos unos 20 días atrás. Hicimos una buena campaña. Esta vez no salimos a hacer campaña por el pueblo, sino que la gente directamente lo traía a la biblioteca. Bueno, se juntó 1.250 kilos y el dinero que nos abonaron fue de 1.500 pesos. Así que ese dinero es siempre destinado para la compra de revistas y también, por supuesto, para el cartucho que usamos para la impresora de la computadora. ¿La cantidad que ustedes recolectan va variando? Sí, pero no mucho. Por lo general es siempre arriba de 1.000 kilos. Porque, por ejemplo, nosotros donde lo vendemos, ellos los vienen a buscar. Entonces, para mover un camión, vienen a buscar aproximadamente de 500 kilos para arriba, porque si no sale muy caro el flete. Nosotros, por ejemplo, si lo llevaríamos nosotros, nos pagarían un poquito más. Pero nosotros, la biblioteca, no está en situación de pagar un flete. Y, bueno, preferimos que nos paguen un poquito menos y que lo vengan a buscar ellos. Qué importante que es que la gente ya haya adquirido ese hábito de traer aquí a la biblioteca todo lo que no ocupa de cartón y que les sirva a ustedes de alguna forma. Sí, sí, la gente colabora mucho. Aparte, vos estabas recién cuando trajeron una caja y una bolsa. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Empiezan a limpiar todas las cosas de los chicos de la escuela, carpetas viejas que hace de años que tienen. O, por ejemplo, yo llego a la biblioteca y a veces tengo bolsas de cartones afuera que ya me están esperando, cosas así. O sea que la gente colabora mucho con la biblioteca. Y está bueno porque es dinero que nosotros, sin hacer sacrificio, digamos, sin hacer ningún beneficio tampoco, son cosas que a la gente no les sirve. Y a nosotros sí, porque con eso nosotros podemos seguir comprando materiales. ¿Sabemos que hay firmas comerciales, empresas de la zona que también hacen su aporte y que eso para ustedes es muy importante, sobre todo para la compra de material? Bueno, sí. Hace dos meses estamos recibiendo dinero. Bueno, no te voy a dar el nombre de la empresa porque no sé si ellos están de acuerdo en darlo. Bueno, yo le agradezco por este medio. Bueno, es una donación que ellos hacen mensual de mil pesos. Hace dos meses que lo están haciendo y bueno, y con ese dinero se compran libros. No se compran muchos porque están caros los libros, pero bueno, de a poquito vamos saliendo, ¿no es cierto? Por un lado los cartones la revista y por el otro lado compramos libros. Así que todo es bienvenido. Sabemos que aparte de la sección de libros, ustedes tienen una variedad de revistas interesantes para que la gente que por ahí no quiere leer un libro completo pueda venir a la biblioteca y sentarse a disfrutar de la lectura un poco más corta de una revista. Bueno, sí. En ese sentido, sí, es así. Hay gente que por ahí no le gustan los libros, pero sí le gustan mucho las revistas. Bueno, entre ellas, bueno, todos los meses o cada 15 días compro las revistas Gente pronto porque a la gente le gusta mucho todo lo que es la farándula. Bueno, compro también porque hay gente que hacen cosas artesanales, así que compro revistas de muñecas en tela o pintura en madera, de jardinería. Depende, ¿viste? Depende de lo que la gente te vaya pidiendo también, porque eso quiere decir mucho también. No puedo a lo mejor comprar una revista, qué sé yo, no sé, de deporte y nadie la lleva, ¿me entendés? Tengo que comprar lo que yo veo que se va, que saca la gente o lo que la gente viene y me dice, bueno, si podés comprar esa revista. Así que cada 15 días o una vez al mes compramos unas cuantas revistas. Silvina, para este tipo de lectura, la gente tiene que ser socia, ¿cómo lo manejan? ¿Puede venir a la biblioteca y sentarse a leer aquí en este lugar? Bueno, mirá, hay una diferencia. El que paga siempre es el que tiene el beneficio, como pienso que es en todos lados. Todos pueden venir a la biblioteca porque es una biblioteca pública. Entonces, todos tienen derecho y todos pueden venir a utilizar la biblioteca, ya sea para leer o el mismo edificio, ¿me entendés? El socio, la ventaja que tiene es que se puede llevar los libros a su casa o revista o películas y tiene acceso a internet. El que no es socio puede venir a leer a la biblioteca, pero no se puede llevar los libros a la casa. Pero los chicos, por ejemplo, que no son socios, ellos pueden venir a buscar información, hacen la tarea acá, usan el espacio también, porque a veces vienen a hacer afiches o cosas en grupo, utilizan el piso arriba de la mesa como a ellos les guste trabajar. Bueno, o sea que, claro, es el beneficio porque es el que paga por mes la cuota, que es una cuota de 15 pesos, que no es mucho tampoco, porque hoy en día con 15 pesos no se hace nada. Pero es como para que toda la gente que pueda, que quiera hacerse socio, pueda ser accesible para pagarlo. ¡Gracias!